El fin del imperio romano de Occidente marca el comienzo de la Edad Media. Eh, 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 un momento, a ver que yo me entere. Has llamado a mi época la Edad Media, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos los que estorbamos en la historia? ¿Por qué estamos en medio? Bueno, algo así. Se llamó Edad Media porque los renacentistas que llegaron después pensaron que fue una época irrelevante entre la grandeza del mundo grecorromano y la Europa del siglo XV, pero nada más lejos de la realidad. Como decía, la Edad Media es una época de la historia de la humanidad que comienza en el siglo V d.C. con la caída en Europa Occidental del Imperio Romano. El poder romano en Occidente fue sustituido poco a poco por nuevos reinos fundados por aquellos pueblos germanos que desde el norte de Europa se expandieron aprovechando la debilidad de éste. Cualquiera podría pensar que estos reinos germanos destruyeron el poder y la cultura romanas al enfrentarse a ella, pero para nada. La influencia de Roma era tan poderosa que sobrevivió a la caída de su imperio. Eh, ¿pero qué dices, tío? ¿Roma? Pero si acabamos con ellos, ¿no lo sabes? Bueno, Teodorico, dime, ¿en qué idioma estás hablando? ¿Sabes que es un derivado de latín? ¿Y sabes que crees en Jesucristo gracias a Roma? ¿Y además, sabes que en realidad Roma siguió viviendo en Oriente? Eh, pero nos cargamos a esos romanos, joder, no me quites el mérito. Bueno, allá tú. Como decía, en realidad Roma siguió viviendo en Oriente, en Constantinopla, en el llamado Imperio Romano de Oriente, que más adelante bautizaremos como Bizancio. Bizancio fue un reino poderoso que duró más de un milenio y que, debido a su fortaleza, logró hacer frente a las invasiones que venían del norte de Europa, como los vikingos, y de más allá del este, como los mongoles, que sí afectaron, y mucho, a los reinos germanos. Estas invasiones propiciaron que la forma de gobernar de los reinos cambiase. El rey estaba cada vez más expuesto a los peligros, por lo que tuvo que ceder parte de su poder a los nobles de los territorios, quienes los protegían en su nombre. Esta necesidad de alianzas en pos de la protección de los territorios y los campesinos es a lo que llamamos feudalismo. El feudalismo significó la preeminencia de la nobleza, quien realmente tenía el poder económico y militar, y la caída, en segundo plano, de los reyes, pues dependían de sus nobles para su supervivencia. El pueblo abandonó las inseguras ciudades y comenzó a poblar los feudos agrícolas bajo el amparo de los señores, quienes les protegían de los mil y un peligros que acechaban en esta época oscura. En el siglo VII, un mercader árabe fue visitado por el arcángel Gabriel y de aquel encuentro surgió la religión que revolucionó la Edad Media, el Islam. El Islam partía del judaísmo y también del cristianismo y pronto mostró ambiciones políticas al expandir su influencia en un territorio enorme en el que fundarían un imperio, el Imperio Musulmán. A la expansión del Islam se enfrentarían los principales reinos europeos, en especial el Franco, que tras la caída del Visigodo salvó los muebles en la Batalla de Poitiers. Fortalecidos, los francos en tiempos de Carlomagno fundaron el gran reino germano medieval, el Carolingio. Para que luego digan que yo viví en la Edad Media y del Renacimiento Carolingio no hablan y de mi intento por crear un Imperio Unido y mi pretensión de fomentar la cultura y las artes fundando escuelas, por ejemplo, ¿qué? ¿De eso no hablan? ¿Eso está en la Edad Media? A partir del siglo XI el feudalismo fue dejando paso poco a poco a un renacimiento de las ciudades debido al fin de los peligros y las invasiones. Europa comenzó a estabilizarse y en las ciudades surgieron nuevos barrios de mercaderes y artesanos que, dedicados al comercio, fueron ganando poder económico. Son los llamados burgueses. La Iglesia, asimismo, también comenzó a vivir un proceso de transformación. Primero con la labor cultural de los monasterios, que salvaron la cultura de la desaparición, con la copia y transcripción de todo el saber clásico. Y luego con la aparición de nuevas órdenes mendicantes, como por ejemplo los franciscanos, que sirvió de contrapunto a esa Iglesia más preocupada en el poder terrenal que en su pueblo. Pero las críticas no ahuyentaron a los papas de los asuntos políticos. A partir del siglo XII organizaron una serie de campañas militares llamadas cruzadas, cuyo objetivo era liberar los lugares santos, como Jerusalén, del dominio musulmán. Varios siglos de conflicto no llevaron a ningún lado, salvo a un rico intercambio cultural y comercial entre ambos mundos. Y no te olvides de aquellos que nos hicimos inmensamente ricos con el negocio de las cruzadas. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Las cruzadas marcaron una época de prosperidad europea, pero el siglo XIV llegó con una profunda crisis, auspiciada por las crisis agrarias y por la más terrible de las epidemias, la peste negra, que mató a un tercio de la población europea. De aquella crisis, con el apoyo de la burguesía, salió reforzado el poder real, en detrimento de los nobles, que comenzaron a perder su preeminencia. El siglo XV marca el final de la Edad Media por muchos aspectos. Primero por el empuje mercantil de la burguesía, como hablamos anteriormente, que llevó a contactos comerciales por mundos antes apenas conocidos. Yo en realidad iba por tabaco, pero cuando me di cuenta estabas ya en alta mar. ¿En serio? No hombre, que era broma. Todo comenzó cuando los portugueses arribaron a aquellas lejanas tierras de la India o China. Desde donde hacía siglos prosperaban reinos prósperos y autónomos. Yo me había criado en una familia de navegantes y siempre pensé que el Atlántico no debía ser el fin del mundo. Así que, con el apoyo de Castilla, fleté tres barcos y, bueno, ya sabes, me encontré con el Nuevo Mundo. ¿Con América, entonces? ¿Cómo? ¿Con América? No digas ese nombre, hombre. ¿Tú te crees que es normal? Descubres un continente y resulta que le ponen el nombre de otro, de ese tal Américo Vespucio. Te diré algo, ¿sabes cómo lo llamamos yo y mis amigos? ¿Cómo? ¡Américo Vespucio! Oye, un respeto. Para entonces, los reyes habían dejado atrás la monarquía feudal con un tipo de monarquía fuerte y autoritaria. Y además, cientos de miles de burgueses de todo el continente se habían visto contagiados por la nueva corriente de pensamiento, la del Renacimiento, con la que podríamos considerar da comienzo la Edad Moderna y termina este vídeo. ¿Te ha gustado? Deja tus comentarios y tu like y no te olvides de suscribirte a la cuna de Alicarnaso si quieres continuar aprendiendo historia de manera diferente. Porque sabes una cosa, aprender mola. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!